La decisión No me alcanzaron los santos para tocar a un mundo de guachos En Cuerna Baja tembló la tierra Por el que van no era cualquiera Casi por nadie un Beltrán le iba Don Arturo fue el primero Y se le puso al pecho las balas Fueron cayendo uno por uno Se escucha un grito que viva el barba Era Chalito por la ventana Tampoco se fueron lizos No lo llevamos entre las patas Y se fueron unos otros que siete De todos modos nunca la pierden No dicen todo No les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve la vida recia Ganas y pierdes lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de Don Arturo No lo llevamos entre las patas No lo llevamos entre las patas No lo llevamos entre las patas